Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a la Huertina Ecosin, donde vamos a hablar de huertas y plantas. Hola amigos, ¿cómo les va? Les quiero mostrar la evolución de mis repollos. Yo siempre quise poner, me salían los repollos en la forma que venden en las verdaderías y nunca me salían, y consumía la hoja solo. Y este año dije, bueno, las voy a dejar, las voy a dejar, y bueno, las fui dejando, y algunos se me están formando re lindos. A ver si se ve, porque yo estoy tapando con el sol, hay mucho sol hoy. Hace mucho calor acá en el hemisferio sur, en Argentina. Acá tenemos otro que se está formando. Voy a decidir para cortar uno, este también se está formando, este también, este no todavía, bueno, este no, este se está yendo para arriba en flor. Acá tenemos uno que se está formando también. Acá hay otro, miren qué lindo que está este. Ahora lo voy a cortar, y en el próximo video les voy a mostrar cómo quedó cortado. Acá tengo, este todavía no se formó, y no creo que se forme, pero lo voy a dejar un poquito más. Este es lo mismo, este se empezó a formar, pero no sé, vamos a ver si evoluciona o no. Este tiene la hoja muy separada, pero estaba queriendo tomar la formita. Acá tenemos más. Una mariposa dando vuelta. Acá tenemos uno que se formó lindo. Capaz que no son tan grandes como los que venden en los negocios, pero son lo que tenemos acá en nuestra huerta, y estamos felices. A ver, voy a ver si saco este, o este. No, me parece que voy a sacar este. Este parece que está mejor para sacar. Tengo justo una avispita ahí. Creo que justo tengo una avispa, y después de que ahí la saqué. Voy a cortar un poco el video para cortarlo, y en el próximo se lo muestro cortado. Nos vemos. Bueno, ahí lo saqué del tronco, y vamos a proceder a sacarle las hojas de afuera. Perdón, pero lo estoy haciendo sola y hoy no tengo ningún enfoque. Le voy a sacar las hojas de afuera, que son las que envuelven el repollo, el que vamos a usar. Ahí estamos. Ahí está la última. A ver si lo miran. ¿Vienen? Yo esta parte de abajo la corto ahora. Después les voy a mostrar la foto terminada del repollo. Bueno, podemos hacer nuestras propias verduras en casa y sin agrotóxicos. Gracias. Bueno. Acá vemos el repollito que salió de mi huerta. Obviamente que no es súper grande, pero nos alcanza para comer, la familia. Totalmente sin agrotóxicos. Muy lindo adentro la piel que tiene. Que uno pensaría porque las de afuera son tan secas, pero es la que protege que se forme bien el capullo. Así que bueno, ahora después lo vamos a comer. Gracias por compartir conmigo mis videos y la evolución de mi huerta. Nos vemos. Te invito a suscribirte a mi canal y próximamente estaremos subiendo más videos de la huerta. En esto quedemos dado en llamar la huertina de cocina. Gracias. 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 Gracias.